muchas felicidades Leila la pregunta sería en un encuentro donde vas a salir como super favorita como vas a asimilarlo porque te consideran que vas a ser la bicampeona del abierto bueno va a ser un partido bien interesante que yo creo lo más importante es de seguir en mis rutinas, de no pensar que soy la favorita porque no soy la favorita, es un partido bien difícil cada partido de 50 50 chance para ganar a la otra a mi contrincante, yo tengo 50% también, entonces no va a ser fácil, no voy a ser la favorita que espero de jugar un buen tenis mañana y eso es lo más importante para mí nos vemos en la próxima para mí vamos a ver vamos a ver